Es un caso de desaparición, no un homicidio. Encontramos un cuerpo. Cuando el hijo de una prominente familia es asesinado, la detective Bradley se halla en medio de una red de mentiras y engaños. ¿Podría explicarnos por qué nadie nos dice nada? El pasado y el presente chocan en una batalla épica de secretos. No es tu primera vez, o sí. Secretos de Sangre. Gran estreno. Domingo 16 de julio a las 8 de la noche. Solo en Veme.